Bueno, gracias Carolina, gracias a Francis, a los muchachos, a la niña, como dice el chamito, y yo creo que de niña, los ojos, ¿cómo se llama? La pupila. Bueno, la niña de los ojos. Bueno, miren, quiero aprovechar el momento para, yo no conocía la noticia, la acaba de dar Francis, pero quiero aprovechar un momentito de mi comentario para felicitar de manera muy particular a Orly García. Orly trae consigo los genes de una mujer apaciguada, un mar en calma, una mujer como es Mary, la mamá, y también los genes artísticos, poéticos y de loco de su papá, mi hermano, mi querido hermano, William García, que sigue siendo mi hermano en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la vida donde se encuentre en este momento. Así es que, felicito a Orly porque yo sé que ese nivel de disciplina y calidad lo hereda de su papá y de su mamá. Así es que, para todos ellos, felicidades. Ella me fascina el teatro. Sí, sí, ella, bueno. Era una teatrista, pero. Mire, lo otro es que, en el día de ayer, quizás era de esperarse, la plataforma de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que iniciaba sus clases virtuales, totalmente virtuales, colapsó. Sí, sí, colapsó y, bueno, también hubo quizás un pequeño error en el sentido siguiente. En el día de ayer, el Departamento de Informática, al cargo del trabajo de la plataforma, comenzó a migrar. Resulta que nosotros estábamos utilizando dos tipos de plataformas. Una autoservicio, como se llama, que funciona sobre la página de la UAS.edu.do. Entonces, todos nosotros, profesores, entramos por autoservicio a chequear el alitado de alumnos, a poner las notas, a ver, bueno, una serie de cosas. Pero también estaba la otra plataforma, que es la plataforma virtual de grado, de posgrado, etcétera. Entonces, parece que decidieron que debía de ser una sola y que se manejaran todas las cosas a través de una y comenzaron a migrar una para otra. Mientras estaba la migración, indudablemente que la plataforma colapsó. Yo no sé qué pasó con los técnicos que no pensaron que migrar, cambiar de una cosa para otra iba a provocar eso. Por eso, mucha gente entraba y ni siquiera te daba la opción. A mí llegó un momento en la mañana ayer que se me desconfiguró totalmente y yo lo estaba viendo. Bueno, no se estaban viendo las imágenes. Había un serio problema. Era de esperarse también. Ahí está la plataforma. Esta es la plataforma de la UAS que se va a utilizar. Ahí usted va a tener la opción cuando entre de ingresar a todos los servicios. Incluso, a la derecha, aquí donde está el escudo de la UAS, es la UAS.com.edu.do, que es la página informativa de la UAS. Lo otro ya tiene que ver con profesores, estudiantes, etcétera. Ahora bien, es, digamos, era de esperarse, decía yo, de que esto pudiera pasar ciertamente. La UAS es la primera vez, a excepción de la poca experiencia que obtuvimos en el semestre pasado, cuando todo se complicó con el COVID-19 y la UAS tuvo que terminar su semestre de manera virtual, que no fue preparado de manera virtual. Fue un semestre preparado de manera presencial, como acostumbra la universidad a hacerlo. Ahora resulta que en el camino tuvimos que cambiar y como buenos dominicanos comenzamos a arreglar la carga en el camino. Eso provocó que no se tuviera ni la experiencia ni la formación. La UAS ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a formar, no solamente a sus profesores, sino a sus estudiantes, para el manejo de la plataforma. Era de esperarse por la poca experiencia, pero también era de esperarse por la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo a esa plataforma. Estamos hablando de que solo estudiantes son casi 200 mil, sin contar los profesores. O sea, estamos hablando de un pueblo, señores. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene San Francisco, Francia, el municipio? El municipio creo que son 97 mil. ¿Cuánto? Ainda en los 115 mil. O sea, la UAS tiene más gente que San Francisco de Macoriel, para que ustedes tengan una idea. Una ciudad entera. Es una ciudad entera. Entonces... Serían en la provincia, no, tiene más, 185 mil. Casi la... ¿En la provincia? Sí. No, no, la ciudad. ¿En la ciudad? Porque en la provincia son 700 y algo, sí. Ok. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que estamos hablando de San Francisco de Macoriel, de que todo el pueblo de San Francisco de Macoriel se conecte a una misma plataforma, al mismo tiempo. Imagínense ustedes lo que iba a pasar. ¿Sabes que anoche no tenía yo internet? Y ha estado intermitente. Sí, vamos a tener muchos problemas porque todo el mundo está utilizando el internet ahora para todo. Para la universidad, para los colegios, para la escuela pública. En la justicia. En la justicia. En la justicia. Yo voy a... Por ejemplo, yo tengo audiencia presencial mañana, pero hay otra semipresencial. Exacto. Que es la... Que estará virtual mi cliente, por su edad, y los testigos. Y nosotros presencial. Y tendremos que utilizar el salón que ha preparado el palacio. El palacio de justicia. Bueno, la cuestión es que pasó eso... Y espero que se dé. En la UAS, sí. Ha pasado eso en la UAS. Yo lo que quiero es decirle a la gente, profesores, estudiantes, gente relacionada con la universidad, que hay que ser empático con lo que ha hecho esta universidad. No es lo mismo, por ejemplo, pensar en proyectos universitarios como el de la UAPA. La UAPA tiene toda la vida, desde su nacimiento, utilizando los servicios de internet. Pero estamos hablando de que la UAPA es un chin así. ¿Cuánto estudiante tiene la UAPA en el área jurídica? ¿Tú sabes? Es más amplio. ¿Cuánto puede más o menos tener en la Facultad de Ciencia Jurídica? No sabes. Pero me imagino que deben ser mil, o menos de mil, quizás. O sea, estamos hablando de universidades pequeñas, que pueden controlar y manejar sus cuestiones desde el punto de vista de la cantidad de gente que se conecta. Pero hablar de la UAPA es hablar de un mundo. Es hablar de una ciudad como San Francisco de Macorís, que es la tercera capital de la República. Entonces, eso es terrible. Por esa razón, yo quiero que la gente sea empático con la universidad, con los esfuerzos que estamos haciendo todos en la universidad, para lograr que este mecanismo de clases virtuales se desarrolle de manera adecuada. Finalmente, quiero decir lo siguiente. Vi en el periódico El Nacional de ayer, ayer o ayer, creo que fue ayer, que hay un titular a cuatro columnas, porque es un tabloide, el periódico El Nacional no coge más de cuatro columnas por ser tabloide. Y que decía, privatizarán los servicios de transporte, onza, el metro y el teleférico. Hay definitivamente, parece ser una intención de grupos económicos, de privatizar, de comprarle al Estado o de negociar con el Estado para hacerse propietario, por lo menos de una parte, del transporte público. Hacerlo es un dislate. ¿Por qué? Porque el transporte público no es las sedes, por ejemplo. Incluso con las sedes, lo que está pasando con las sedes, indudablemente que es el resultado de quizá no haber planificado la privatización de esas empresas eléctricas, que eran deficientes, que tenían todos los problemas. El tema eléctrico en este país es un tema que uno no lo entiende. Uno puede haber una planta parada, apagada, que hay que pagarle unos cuartos todos los meses. Eso es increíble. Pero bueno, la cuestión es, si privatizamos el transporte público, eso es lo que hoy consideramos una maravilla en el sentido del tiempo que nos economiza, la distancia que nos permite recoger un poco dinero, que es accesible a todas las clases sociales, sobre todo en Santo Domingo. El metro de la capital, señor, es una maravilla. Es una maravilla. Pero también el teleférico, pero también las guaguas de la onza, que independientemente de las condiciones que pudieran tener como vehículo, pero indudablemente que contribuyen a la economía de cada quien para evitar tener que comprar un carro, tener que comprar un motor y permitirle transportarse de manera barata. Si lo hacemos, ustedes verán que en poco tiempo te va a decir esos industriales, esos capitalistas, que los costos operacionales no son compensatorios. Hay que aumentar los pasajes y la cosa nos va a crear un problema. Es lo único que tiene este país, sobre todo en ciudades como Santiago y Santo Domingo, que son las ciudades más grandes del país, es lo único que tiene para moverse con cierta holgura. Pienso que es un dislate, pienso que es un disparate. El Estado tiene obligatoriamente que mantener el control sobre el transporte. Y antes de venderlo, yo lo que pienso es que controlar más el transporte privado que hay en ciudades grandes como la capital y Santiago, por una razón sencilla, todo el mundo anda como archivo sin ley. Mira, yo voy a comentar algo sobre privatización. Entonces, es necesario que chequeemos bien esa decisión. Yo no creo que haya una decisión, pero sí hay una intención. Una intención. Y esa intención hay que chequearla muy bien. Yo pienso que... Menciona esos tres puntos que pretenden privatizar. La onza, el metro y el teleférico. Pues yo pienso hablar de agua, la privatización de agua, que también se está coqueteando. Entonces, hay cosas que el Estado no puede... Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que el Estado no puede manejarla, porque son empresas que para que sean eficientes, los empresarios privados tienen condiciones y capacidad para manejarlo con eficiencia. Pero hay cosas que no pueden ser privatizadas. Deprendidas del Estado. Que el Estado tiene que controlarlo, sobre todo aquellas que benefician a las grandes mayorías. señores, indudablemente que hay que seguir controlando. ¿Te recuerdas lo que pasó en Chile por los cinco centavos que se aumentó al metro? Sí, se aumentó del metro. Muerte desastroso. Chile se convirtió en una ciudad inviable por 15 o 11. Pero la sociedad chilena es muy diferente a la dominicana. O sea, hay mucho de nivel y de conocimiento. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, amado. Si nos damos cuenta por las declaraciones juradas de los nuevos incumbentes, que se suponía que estaban en el olvido, 16 años en la miseria política. Yo voy a hablar de eso. Yo le quiero preguntar a la ministra de la Juventud cómo con 33 años se logra conseguir tantos millones. Tiene que tener menos de 35 por ley. Pero tú no oyes lo que dices. ¿Hace de dos veces? Yo ya voy a decir. No, pero lo importante. Lo importante es esa pregunta que ella hace. ¿Qué ella hacía antes de ser ministra para 106 millones de pesos? No, o sea, es que la edad, los 6. La edad, escuchen. A mí me han dicho que eran 72. Ajá, y un inmueble como de 20 y pico de millones. Yo tengo el dato que eran de los 74. Pero como quiera, 30, 50. Mira, o sea, la edad, los trabajos o las labores que ella ha desempeñado. O sea, no es posible crear ese nivel de riqueza. Directora distrital. Yo quiero la fórmula, de verdad. Y yo sé que muchos jóvenes también quieren. Nuestro senador, Franklin Romero, ha declarado al hoy, el periódico hoy, a las redes sociales, que sí, que él está dispuesto a que se empiece a evaluar las falsas... ¿Cuánto declaró Franklin? 400 y pico de millones. Ok. Pero es entendible. No, no, Franklin, un empresario de muchos años. Es decir, entonces, que empiece... Y además, además, se atrevió a más. Un dueño de aventura. Era. Franklin se ha... No es que la cosa no es porque sea fulano, es que eso tiene que estar demostrado. Franklin llegó a más. El senador llegó... El senador llegó... Mira, el senador llegó a más, Carolina. Dijo que si pueden empezar por él, estaría más que dispuesto para que empiecen por él. En lo particular, cuando hago la referencia de Franklin, no es porque sea Franklin, ni porque sea un promotor, sino es de, por ejemplo, hablar de un grupo musical como aventura. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que es aventura, es lo que es significado. La generación. Creo que está recibiendo todavía... Sí, recibe. O sea... Latin Music. Exacto. Pero aquí los millones andan, bueno, volando. Ñango, como dicen. Dice, vamos entonces a WhatsApp, vamos a leer la pregunta del día. Y poco me los hallo. Para que esté en contexto, los amigos televidentes, leemos la pregunta del día, muchachos. ¿Considera usted que presencia de menores de edad en cabañas es responsabilidad de los propietarios de los establecimientos o padres de infantes? ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a ver, dice Juan Reyes.